Hola, soy María Clara La Couture. Y yo soy Ronan de Mongeau. Queremos darles una calurosa bienvenida al programa híbrido. Durante este semestre con mi compañero de trabajo, Ronan, vamos a innovar el aprendizaje del idioma francés. Bienvenido. Hola, soy Elabarta de María Clara y te estaré acompañando a lo largo de este programa. Tengo 43 años, llevo 6 años trabajando como docente de lengua extranjera francesa en la Universidad de Magdalena y dos años y medio en el programa de tecnología en gestión hotelera y turística. Y yo soy Elabarta de Ronan. Tengo 37 años, fui hotelero y soy docente de francés desde varios años. Actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencias de la educación. Mi objetivo es mejorar las habilidades en francés para ustedes gracias a la implementación de un ambiente híbrido de aprendizaje. Este programa viene de la fusión de métodos de aprendizaje. Una parte presencial en el aula de clases y el otro virtual, gracias a aplicaciones como Google Classroom, YouTube, Duolingo, entre otras. El objetivo es desarrollar técnicas y estrategias que faciliten la adquisición de conocimientos en una segunda lengua de una manera más autónoma y divertida. Este programa nace a partir de muchos intercambios que se dieron con la profesora María Clara, el director del programa Humberto Carabría y muchos otros interesados para determinar los factores que había que mejorar. Hemos observado durante las últimas sesiones un nivel muy alto de deserción. Además, la imposibilidad de seguir en un nivel superior desmotiva a varios, lo que nos lleva a querer cambiar. Te invitamos a vivir con nosotros de esta manera activa este nuevo reto. Estamos juntos en esta aventura y esperamos que los lleve al camino del multilingüismo. Bienvenidos a su aprendizaje híbrido. ¡A très bientôt!